Bueno, pues, racha de onda, Nori, lo primero de todo, dar las gracias a nuestra ilustre ponente, a Carmele Llano Sánchez, compañera veterinaria del Colegio de Veterinarios de Vizcaya, que, bueno, muy joven y que acaba recientemente de conseguir, o de ser galardonada con el premio mundial de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad hace unos poquitos meses. No cabe la menor duda de que una profesión como la nuestra, en la cual defendemos con ahínco el concepto de la interconexión entre la vida y las enfermedades de los animales, de las personas, el medio ambiente y el bienestar animal, en un concepto que todos denominamos como One Health, este ejemplo que nos proporciona Carmele es todo una guía para seguir y para poder demostrar que efectivamente el mundo lo tenemos que cuidar entre todos, también como lo está haciendo ella. Yo, de verdad, solamente de nuevo agradecerle y agradecerle a ella, encima, con este cambio de horario tan indempestivo, que le obliga desde Indonesia a atendernos a horas ya de la madrugada, agradecerle enormemente el que pueda estar con nosotros. Y no robarle mucho más tiempo, así que voy a dar paso al resto de la mesa, que me acompaña Ricardo Franco, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Vino. Ricardo. Ricardo Casco, Jano, Andreó, Carrecha, León, Gustío y Buenas tardes, noches a todo el mundo, todos los que nos están escuchando siguiendo online. Agradecer en primer lugar a mis compañeros de mesa, compañeros además de Academia, de la Academia de Ciencias Médicas de Vino, que tengo el honor de presidir en este periodo, y agradecer la oportunidad que se me da de escuchar a Carmele Llano Sánchez, que, bueno, lanzándola a un piropo, pues es el cuarto ángel del equi. Es decir, había que añadir a Yane, a Dian y a Viruté, había que añadir a Carmele Llano Sánchez por su labor, diríamos, con los humanos de la selva, con el Aragután de Borneo. Agradecer también, por supuesto, a Álvaro como presidente del Colegio Oficial, a Paco, que ha sido un poco el que ha promovido y catalizado, diríamos, este encuentro tan interesante, y a nuestro presidente de la sección de veterinaria, Ramón Juste. Bueno, a mí me parece que salvaguardar el ecosistema, favorecer la salud y el desarrollo sostenible entre las colectividades humanas, en este caso asentados en la selva, en Borneo, que es donde está Carmele. Y a mí me parece también que este acto que estamos hoy celebrando es un acto de transversalidad y puesta en común del conocimiento científico, y es un ejercicio de comportamiento ético, no me cabe ninguna duda porque trabajar, diríamos, con estos humanoides significa también aprender muchos comportamientos éticos que ojalá los pudiésemos emular de muchos de los humanos. La Academia de Ciencias Médicas, que tengo el honor de presidir, bueno, pues nació como razón y como misión y como, diríamos, motivo germinal, el ser precisamente un foro, un encuentro, una plaza donde se intercambie información científica entre las diferentes profesiones sanitarias, es decir, estamos veterinarios, estamos médicos, farmacéuticos, biólogos, dentistas, y en un futuro yo espero que se abran las puertas a otras profesiones de las ciencias de la salud. A la que invito, por supuesto, a Carmele, que se nos haga académica, porque sería un gran honor tenerla entre nuestras filas. No me extiendo más, reitero mi agradecimiento a los organizadores de este acto y a todas las personas que se han acercado a esta conferencia online con esta prestigiosa ponente que es Carmele Yano Sánchez. Es que ricasco de hoy. Bueno, Carmele y compañeros de mesa, compañeros de la academia y del colegio y de otros colegios de veterinarios que probablemente también estén algunos compañeros conectados en esta sesión. Pues muy buenas tardes. Y es fácil presentarle a Carmele. La conocemos desde hace mucho tiempo. Ya recordaba hace un momento que ya había estado dando una charla en el Colegio de Veterinarios de Vizcay hace unos años. También es fácil porque conocemos desde hace tiempo su compromiso con los orangutanes y con las comunidades humanas locales de Borneo. Es verdad que está muy lejos geográficamente, pero las noticias relacionadas con los climates que se suelen producir con cierta frecuencia, nos recuerdan que hay una compañera veterinaria, Vizcayna, en Borneo, trabajando por la recuperación o en la defensa de una especie de primates que se sitúa en la cúspide de la evolución por su parecido extremo con las especies del género Homo. Y por lo tanto, no es de extrañar que sea denominado así como el humano de la selva, que es como le conocen los naturales de esa zona. Evidentemente, la actividad de Carmele despierta la atención en muchos momentos y en distintos ámbitos y así ha sido por su exquisito trabajo en un área que para nosotros, probablemente, además de su lejanía geográfica, también para muchos de los veterinarios queda alejada desde un punto de vista profesional. Y por lo tanto, no nos extraña que haya sido reconocida o distinguida con el premio de la Fundación Bebé de UVA, que no deja de ser un reconocimiento a su larga trayectoria. Dos palabras de su biografía. Pues es de Bilbao. Podría haber sido de otro sitio, de cualquier otro sitio de Vizcaya, pero ya es de Bilbao. Y después, y es veterinaria de la Facultad de Veterinaria de León, que para los que estudiamos en León, pues también es otro motivo de orgullo. Y después, hizo un máster de Medicina Veterinaria de Conservación en la Universidad de Murdoch, en Australia. Continúa, a día de hoy, finalizando sus estudios para el doctorado en Medicina Veterinaria en la Free University de Berlín. Trabajó ya en el año 2000 con animales silvestres o salvajes en una estancia en Venezuela. En el 2002, con una beca, Sócrates inició su andadura en unos centros de recuperación de primates en Holanda. Probablemente fue su primer contacto con los primates. Y a partir de 2003, su vida y su actividad está unida a la Indonesia. Primero como voluntaria y después, a partir de 2006, en un proyecto donde se inició un proyecto para la recuperación de primates y fundó la Fundación Internacional Animal Rescue en Indonesia, donde trabaja desde entonces como directora. Llevan o han llevado a cabo varios proyectos de conservación y protección de la biodiversidad, entre ellos el de rescate y recuperación de orangutanes en Calimantán, aparte de Borneo, perteneciente a Indonesia. Pero desde una perspectiva de protección de los bosques, porque no podría ser de otra manera la defensa de esos animales, y de la biodiversidad, pero también desde una perspectiva comunitaria y el empoderamiento de las comunidades locales del entorno. Porque ese compromiso con lo comunitario, con los humanos, no solamente con los humanos de la selva, con los humanos del género, es imprescindible para poder mantener la naturaleza y el entorno. Y ese compromiso con lo comunitario es una muestra de por dónde han de ir o han de poner en foco los proyectos que pretendan ayudar a la biodiversidad, contando también con los propios humanos de esos espacios amenazados por las dinámicas más destructivas de nuestra sociedad. Y la experiencia de Carmele, pues yo creo que es una muestra clara de esa perspectiva que debe presidir la intervención científica en esas comunidades. Pues te cedemos la palabra, Carmele. Y muchas gracias, por supuesto. Bueno, pues buenas noches, lo primero. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que es un placer estar otra vez con el colegio, con mi colegio. He sido miembro del Colegio Veterinario Vizcaya ya por muchos años, a pesar de que no practico en Vizcaya. Agradecer la oportunidad, agradecer también a todo el mundo que nos está siguiendo hoy desde sus casas. Primero, bueno, pues decir también que para mí es un poco las altas horas de la mañana, de la madrugada y si digo alguna tontería que no es por otra cosa más que porque igual estoy todavía un poco dormida. La verdad es que para mí el trabajo de la biodiversidad, que siempre me interesó desde que estaba en la carrera, me ha parecido que los veterinarios estábamos siempre muy mal representados en el tema de la conservación de la biodiversidad. Y creo que, bueno, como habéis dicho en la presentación, que es, bueno, tenemos un papel importante me parece y los veterinarios y que, bueno, es la biodiversidad, es un indicador de lo que está ocurriendo con el medio ambiente a nivel del mundo. Y creo que es importante que nosotros, como veterinarios, tomemos también parte en la conservación. Para hacer esta presentación, bueno, pues como hemos comentado antes, el trabajo que hacemos aquí ya no es solamente de la conservación de los animales en sí, sino más bien de todo su entorno, incluso de los humanos que viven en contacto con estos animales y con este entorno salvaje. He querido enfocar mi presentación al tema más animal, digamos, al tema más veterinario. Pero, bueno, la verdad es que en el transcurso de mi carrera aquí, que empecé un poco, bueno, mi trabajo como veterinaria, haciendo medicina, pues ha evolucionado mucho. Y, bueno, he llegado a un punto de mi carrera en el que en mi trabajo me he dado cuenta que para poder ayudar a los animales, pues es importante también ayudar a los humanos, pues porque estamos conectados en el mismo entorno. Y, bueno, pues como en esta presentación no me va a dar tiempo a contaros todo, pues eso, vamos a hablar sobre todo del orangután. Empezaré un poco hablando de la organización que, como bien se ha dicho en la presentación, es International Animal Rescue en Indonesia, que es una organización que, digamos, su base está en Inglaterra, pero que en el 2006, pues yo con algún colega aquí fundé lo que es la branch de Indonesia. Y estamos en concreto, bueno, en West Kalimantan es la parte de Borneo, que, bueno, ahora os voy a explicar dónde está Borneo. Bueno, y hemos estado enfocados sobre todo en el rescate, la rehabilitación y la reintroducción de orangutanes. En los más de 10 años que llevamos aquí ya hemos rescatado más de 250 orangutanes. Pero, como decía, pues también con un enfoque holístico, bien de protección de los hábitats, educación, concienciación y el desarrollo de las comunidades. ¿Dónde estamos? Bueno, para ubicarnos, Borneo es una de las, creo que son 17.000 islas que tiene el país de Indonesia, pero es una isla muy grande, es de hecho la tercera isla más grande del mundo. Esta isla está dividida en tres países. La parte mayor es de Indonesia, que es lo que se le llama Kalimantan, y luego también hay una parte que pertenece a Malasia y luego una pequeña parte que pertenece a Brunei. Y, bueno, pues tenemos poblaciones indígenas también, que se llaman los Dayak, pero sobre todo, pues Borneo se le conoce, pues, por la biodiversidad. Es uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo, que cuenta con el 5% de todas las especies del planeta, con más de 15.000 especies de plantas, 1.400 de anfibios, aves, reptiles. Pero sobre todo, pues, conocido por el orangután, que como bien nos comentaba Paco, orangután es en indonesio, en el idioma local, que significa orangután es humano y után es bosque o selva, el humano del bosque, de la selva. Algunas características importantes del orangután, bueno, que es el único gran simio que está en Asia, que quedarán entre 47.000 y 52.000 orangutanes. La verdad es que hablar de números es complicado, porque, bueno, es difícil hacer un recuento de los orangutanes que nos quedan. La gente suele darle la impresión, cuando hablamos de miles de ejemplares, de que todavía quedan muchos. Pero realmente es que si lo pensamos, pues todos los orangutanes que quedan en el mundo nos cabrían en el Camp Nou. O sea que, es decir, tenemos una población de orangutanes que solamente nos los podemos ver aquí, en Borneo y en Sumatra. Por tanto, lo que ocurra a esta población, pues es básicamente la población entera que existe en el mundo. Es un animal arbóreo y semisolitario, normalmente suelen ir individualmente, o bien la madre con las crías. De hecho, las crías están con sus madres hasta 7 u 8 años. Durante los 7 u 8 años de la vida de un orangután, los primeros 7 u 8 años, tienen que aprender todo lo que necesitan saber para sobrevivir en el bosque, en la selva. Y eso es una de las características importantes del orangután, que para este orangután los comportamientos son aprendidos. Es decir, que durante 7 u 8 años de su vida tiene que aprender todo lo que necesita para vivir. Y otra característica muy importante del orangután es la reproducción lenta. Necesitan de entre 6 y 8 años para tener una cría. Es decir, que con esta reproducción tan lenta es también uno de los factores que afecta tanto a su conservación, porque la disminución de sus poblaciones tiene impactos mucho más severos. Esto es, bueno, un mapa que ilustra el área por donde se extendía el orangután hace miles de años por todo el sudeste asiático. Ahora mismo solamente nos quedan en la isla de Sumatra, que es esta, y la isla de Borneo. Y en total son tres especies distintas. La especie de Borneo, la especie de Sumatra y en los últimos años, bueno, de hecho hace muy pocos años se ha descubierto una nueva especie que se considera distinta de la especie de Sumatra en la que la población es muy pequeña que da no solamente unos cientos de ejemplares. Esas dos están en Sumatra, o sea que solo una en Borneo y dos especies en Sumatra. La situación en cuanto a conservación del orangután pues es una situación bastante preocupante. La IUCN sacó un estudio en el 2016 que de hecho después de ese estudio se decidió incluir a esta especie como una especie críticamente amenazada entre el año 1950-2010 en 60 años se ha perdido más del 60% de la población de orangutanes. Y de hecho, bueno, pues este estudio decía o dice que de seguir así pues para el 2025 habremos perdido ya el 86% de la población si esto no se frena, si esta pérdida de ejemplares de orangután no se puede frenar. En otro estudio en el que fuimos también participamos también nosotros porque hemos hecho también muchos estudios de orangutanes en la selva haciendo recuentos entre el 99 y el 2015 que como luego os voy a contar fue una de las épocas que más se extendió el cultivo del aceite de palma se considera que se han perdido más o menos 100.000 orangutanes. Entonces, bueno, pues es una situación que se considera bastante crítica y ya no solamente por el número de orangutanes que nos quedan sino por lo rápido que están decayendo sus poblaciones. Las principales amenazas es, bueno, la caza furtiva, el tráfico ilegal de animales y el conflicto entre orangutanes y humanos. Pero sobre todo, pues eso, la pérdida de hábitat. Si al orangutano no le queda su hábitat o les falta el lugar donde vivir pues es muy difícil poder asegurarse de que la especie pueda conseguir, pueda continuar en vida. En los últimos 40 años se ha perdido hasta 40% de la superficie boscosa en Borneo. De hecho, bueno, este es un mapa ilustrando un poco durante los últimos 100 años cuánto se ha perdido la masa de bosque de Borneo. Pero bueno, un dato importante que entre el 2000 y el 2010 que fue, bueno, una época en la que la deforestación en Borneo se incrementó de forma muy drástica, estábamos perdiendo unas 886 hectáreas de bosque al día. Y eso más o menos para hacernos una idea es como perder tres campos de fútbol de bosque cada cinco minutos. Esto es, bueno, pues obviamente una de las mayores amenazas para el orangután y bueno, a día de hoy la deforestación se ha frenado mucho no está en los mismos niveles que estuvo a principios de 2000, 2010 hasta el 2015 y desde entonces se ha disminuido. No obstante, todavía hay mucha deforestación. ¿Por qué? ¿Por qué se deforesta la selva? Agricultura sobre todo y monocultivos y los incendios forestales eso son las dos causas más más importantes a día de hoy aunque también hay otras causas como es la tala de bosques, la minería, plantaciones madereras. Pero bueno, esta es la principal causa el aceite de palma que nos sonará ahora más o menos a todos porque durante los últimos años ha habido mucha prensa también acerca del aceite de palma. Esta palma aceitera son monocultivos que utilizan terrenos extensiones inmensas. Una plantación, una simple plantación puede tener hasta 15.000 y 20.000 hectáreas y bueno, pues hay cientos y cientos de plantaciones como esta. Lo que tiene la deforestación de la palma aceitera así como por ejemplo antes teníamos deforestación de la tala ilegal la diferencia es que la palma aceitera la deforestación ocurre de forma muy rápida es matarrasa y es en cuestión de días se utiliza mucha maquinaria excavadoras y otro tipo de maquinaria y entonces bueno, pues el impacto ecológico es muy grande porque bueno, pues donde hay un bosque con orangutanes pues obviamente el orangután es una especie digamos una especie paraguas ¿no? que se le llama que donde está el orangután pues hay muchísimas otras especies y una gran biodiversidad que se pierde a la vez que bueno al perderse el bosque no solamente se pierde el orangután se pierde la biodiversidad y los incendios forestales una característica muy importante de los bosques que tenemos aquí y que además es uno de los bosques de los ecosistemas más preferidos del orangután es la turbera lo que tiene la característica de la turbera y se puede ver en esta foto donde se ve el humo es que los fuegos no prácticamente no se ven las llamas porque los fuegos ocurren por el subsuelo la cantidad de lo que tiene la turbera es que tiene mucha cantidad de carbón o sea es una cantidad de materia orgánica que se acumula durante miles de años y bueno pues eso es un carbón incandescente pero que está en el subsuelo cuando se quema pues se quema el subsuelo y se va quemando este carbón entonces bueno pues lo que se ve es el humo bueno normalmente ahí cuando ocurren estos incendios todas las ciudades se llenan de humo e incluso en los años donde ha sido peor pues el humo llegaba hasta ciudades de otros países como Singapur o Kuala Lumpur y bueno pues este humo bueno es también muy tóxico para los humanos pues que claro estamos hablando en las épocas que hemos tenido sequías que pues obviamente bueno pues con el efecto del cambio climático como ocurre en todos los demás países del mundo pues aquí lo que ocurre es que estas épocas de sequía están cada vez ocurriendo más frecuentemente si antes pasaban cada 20 años o 30 años ahora pues son cada 4 o 5 5 años tenemos una época seca bastante peligrosa para el tema de los incendios forestales en el 97 se perdieron hasta 10 millones de hectáreas de bosque quemadas en el 2015 han sido 2,6 millones de hectáreas y en el 2019 que ha sido la última gran sequía hasta 1,6 millones de hectáreas bueno pues eso también como decía que estas turberas tienen tanto carbón pues eso es otro de los motivos para agravar el efecto invernadero el efecto del cambio climático es decir es un poco como el cambio climático es el que ocasiona estas sequías las sequías ocasionan los incendios los incendios ocasionan más emisiones de carbono pero bueno esto que tiene qué impacto tienen los orangutanes y bueno esto es una foto de un orangután que rescatamos hace unos años pues que al perderse su hábitat bueno pues se quedan pues sin sin lugar donde vivir este orangután lo rescatamos de un sitio donde estaban haciendo estaban deforestando para hacer una plantación de palma básicamente quedaba un árbol y en la cima o sea en lo más alto del árbol estaba un orangután que tuvimos que rescatar pues es un poco una imagen que vale más que mil palabras pues esta pérdida de hábitat y esta presión que hay en el en lo que es el el hábitat del orangután lo que hace es pues también poner al orangután en una situación de conflicto con el humano no sé si si muy conocido allí pero aquí en un país como Indonesia donde hay tanta biodiversidad el tema del conflicto de los humanos y los animales salvajes está cada vez más en auge ¿por qué? pues porque los animales como en este caso el orangután si se quedan sin su hábitat pues van a salir van a intentar encontrar comida encontrar alimento muchas veces en lugares están habitados por el humano esto es una foto de un orangután comiendo unas piñas aquí tenemos muchas plantaciones de piñas bien sean plantaciones de piñas o de otros cultivos pues que los orangutanes pueden hacer también mucho daño entonces se les considera digamos como una alimaña y bueno pues a veces ese conflicto lleva a que muchas veces pues los agricultores pues acaben echando mano a escopetas y a cualquier otro sistema para poder bueno también proteger sus cultivos uno de los proyectos que llevamos a cabo es de hecho el monitorear este conflicto y tener personal y entrenamiento a los agricultores de qué es lo que tienen que hacer cuando un orangután se acerca a sus cultivos la caza furtiva obviamente muchas veces son los orangutanes que se cazan y después las crías las que se les lleva al tráfico ilegal de animales y este tráfico ilegal pues bueno son orangutanes que se compran de forma ilegal en el mercado negro de animales y que bueno pues bien se tienen una jaula o se atan con una cadena bueno pues un poco para para no tanto como un animal de compañía como lo conocemos nosotros como un perro como un gato pero más bien como un símbolo de riqueza también y bueno pues entonces este es el centro el centro que tenemos en en Ketapan que está como decía en el oeste de Kalimantan y y es un centro que que lo montamos bueno pues aunque empezamos en el 2000 a rescatar orangutanes en el 2010 más o menos fue en el 2012 en el 2013 cuando abrimos el centro tenemos unas instalaciones bastante bien preparadas tenemos la suerte de tener un un laboratorio de PCR que bueno pues para el lugar donde estamos en el más o menos en el medio de la selva pues es un un lujo pero bueno tenemos una un área de unas 300 hectáreas de bosque donde es donde hacemos la rehabilitación de estos orangutanes que rescatamos el equipo de rescate bueno pues es el equipo que está preparado para que en cualquier momento cuando hay un orangután que bien ha entrado en un poblado o ha entrado en una plantación o se han quedado sin su sin su hábitat o bien su hábitat está bajo amenaza de incendios o de cualquier otro tipo de amenaza pues el equipo de rescate pues está siempre preparado para poder rescatar a estos orangutanes el equipo médico también tenemos un equipo médico bueno ahora somos nueve veterinarios yo no practico en el día a día y sobre todo bueno pues tenemos muchos veterinarios locales y hacemos mucho trabajo de capacitación estos rescates bueno se realizan con utilizando anestesias y y movilización muchas veces en el en el en el momento del rescate nos encontramos coronagutanes como se ven estas fotos con ciertos grados de inanición muchos de ellos han pasado tiempo han pasado procesos de realmente no poder encontrar nada nada para comer sobre todo esto ocurre cuando hay incendios cuando cuando la selva bueno cuando cuando los lugares en los que ellos pueden encontrar el el alimento pues se han quemado y y bueno pues cuando los orangutanes que encontramos que son salvajes si si han estado si están en una situación de peligro los rescatamos y los liberamos directamente en el mismo momento si no tienen ningún tipo de herida o de o de problema médico durante los últimos diez años como decía bueno once doce años ahora son hemos hecho una cantidad de rescates sobre todo en el 2015 como efecto de de una de las épocas de sequía y uno de los incendios forestales más grandes pues tuvimos un gran número de rescates hasta 43 rescates en un año también rescatamos los orangutanes esto que se tienen como animales de compañía como os decía y estos son dos fotos para ilustrar realmente es un problema bueno creo que lo decía Paco en la presentación es un problema también de bioética el orangután pues al ser un animal también tan parecido al humano pues bueno pues el problema de la bioética también es un problema muy presente a tener en cuenta muchas veces los orangutanes que se se compran en el mercado ilegal pues se les pone una cadena al cuello y se les deja allí pues por por años ¿no? meses años si no se muere el orangután pues hasta que hasta que bueno si tienen la suerte de que los encontremos y les podamos rescatar en los años que llevamos aquí el número de rescates que hacemos de este tipo ha disminuido considerablemente cuando al principio bueno pues todavía nos encontramos muchos orangutanes que llevaban años encadenados o en jaulas ahora cada vez es más es más raro y normalmente lo que encontramos son más bien orangutanes más jóvenes que acaban bueno pues más bien frescos ¿no? de la selva y bueno pues eso nos ha facilitado mucho el trabajo porque un orangután cuanto más tiempo haya pasado encadenado a un árbol como estos dos ejemplos más difícil es el proceso de rehabilitación y recuperación realmente lo que es la rehabilitación y recuperación es como os decía al principio estas madres de orangután van a tener a sus crías durante siete o ocho años para poderles enseñar todo pues ese es un poco el proceso que estos orangutanes pues no van a tener la oportunidad porque no tienen a sus madres se trata es que en el centro les podamos dar un entorno que sea favorable para que ellos puedan aprender prácticamente lo mismo que aprenderían si estuvieran en la selva con sus madres lo que hacemos es bueno pues tenemos unas islas artificiales que las usamos como áreas de rehabilitación y ahí pues los orangutanes aunque no tienen a sus madres aprenden los unos a los otros es un poco como una escuela la llamamos de hecho la escuela del bosque y también hemos hecho un proyecto pionero que bueno estamos trabajando ahora también en los datos para hacer alguna publicación de dar algunas de las crías cuando recibimos crías que son muy pequeñas pues dárselas algunos de las orangutanes que tenemos más mayores en forma de adopción y esta foto de la izquierda que se ve una orangutana con una cría de hecho esa cría no es su cría biológica sino que es una cría adoptada y bueno pues es un proceso que nos está facilitando mucho el proceso de rehabilitación porque así los orangutanes se pueden liberar más rápido si recibimos una cría de orangután que tenga solamente unos meses de edad unos meses o un año y tenemos que hacer un proceso de rehabilitación o recuperación de 7-8 años significa que son 7-8 años que tenemos que hacer el cuidado de estos orangutanes o sea que es un proceso muy laborioso y bueno pues entonces las madres adoptivas nos ayudan a recortar ese proceso normalmente cuando los orangutanes han pasado menos tiempo en cautiverio pues tienen más probabilidades de poder rehabilitarse y recuperarse de forma exitosa sin embargo cuando los orangutanes ya han pasado mucho tiempo en cautiverio normalmente más de 7-8 años o sea el proceso el periodo en el que ellos aprenden todo o sea 7-8 años que están en la escuela digamos del bosque si ese tiempo lo han pasado en una en una jaula o encadenados realmente es muy difícil o imposible el proceso de recuperación o rehabilitación entonces esos orangutanes son los que nos quedan en el santuario que os enseñe una foto para ilustrar porque es una un área que estamos construyendo ahora para los orangutanes que no que no pueden liberarse tenemos casi 20 orangutanes que no se van a poder liberar nunca a la a la naturaleza los orangutanes cuando los recibimos en el centro pues hay que hacer un proceso de cuarentena todos los orangutanes van tienen que pasar hasta 60 días como mínimo en su cuarentena y es muy importante hacer un estudio de las posibilidades de cualquier enfermedad infecciosa que puedan haber contraído sobre todo si han vivido con humanos como os voy a contar ahora mismo hay una serie de enfermedades infecciosas que bueno pues son importantes para para la población de orangutanes que tenemos aquí y bueno pues que tenemos que ser muy rigurosos y muy estrictos en hacer este tipo de chequeos también hacemos mucha medicina preventiva manejo diagnóstico clínico el orangután puede ser un paciente muy complaciente normalmente los orangutanes las crías los orangutanes que son de menos de 8 o 9 años los podemos manejar bien sin necesidad de anestesia normalmente los orangutanes pues que eso son orangutanes son animales muy inteligentes saben cuando están enfermos y normalmente nos dejan hacerles prácticamente todo sin necesidad de anestesia no obstante también tenemos los orangutanes los de mayor edad que bueno pues son como este orangután en esta foto orangutanes de más de 15-20 años de edad que bueno son orangutanes son animales grandes y que pueden hacer mucho daño también y bueno pues todos los procedimientos médicos se hacen bajo anestesia cuidados intensivos pues como aquí tenemos muchas enfermedades infecciosas enfermedades tropicales pues también los orangutanes muchas veces sufren procesos infecciosos y bueno pues tienen que pasar tiempo sobre todo con fluidos y goteros y como decía pues este un orangután ya de cierta edad pero que cuando están enfermos pues nos dejan ponerles vías sin sin mucho sin mucha pelea y sin mucho estrés también vemos muchas enfermedades metabólicas y deficiencias nutricionales pues como decía al principio cuando estos orangutanes han perdido su selva han perdido el lugar donde pueden buscar alimento pues y pasan a veces meses sin poder encontrar alimento pues nos llegan en condiciones muy malas también hay veces que como este orangután la cría de orangután que está en la foto este es un orangután que durante nueve meses la gente que lo tenía en su casa le había dado para comer leche condensada solo durante nueve meses de su bueno pues el periodo de crecimiento de un orangután que cuando cuando más necesitan la proteína este orangután solamente había tomado leche condensada cuando nos llegó pues tenía un anasarca edemas en todo en todo el cuerpo y problemas severos nutricionales bastante severos este orangután lo pudimos sacar adelante y bueno la mayoría de los orangutanes los sacamos adelante también vemos muchos problemas dentales caries hemos hecho también muchos empastes hacemos mucho bueno muchas veces traemos también expertos de todo el mundo para que nos ayuden en especialidades más específicas para las cuales nosotros no tenemos tanto tanto tanta experiencia aparte de los problemas dentales bueno aquí he incluido una foto de una radiografía de un orangután que tenía un perdigón en el ojo pues también hemos invitado a oftalmólogos y a otros cirujanos a ayudarnos en tareas que no podemos hacer fracturas o de otros procedimientos quirúrgicos esta foto de aquí como se ve en la radiografía de un orangután bueno pues también tenía un perdigón y además bueno pues se llevó con una fractura también el proceso de hacer una cirugía pues es lo mismo que en cualquier otro animal el problema de los orangutanes es en el momento en el que se despiertan y en el momento en el que bueno pues hay que hacer un manejo de sobre todo de las heridas quirúrgicas y vendajes y todo eso que bueno pues es siempre un gran problema y bueno pues tiene mucha atención y en cuanto a las enfermedades infecciosas bueno pues lo más importante que vemos es la tuberculosis obviamente es un problema grande en la población de humanos malaria también vemos la fiebre tifoidea enfermedades infecciosas bacterianas virus parásitos esta es una foto de un orangután con escabies que bueno pues también llegamos a sacar adelante la tuberculosis es una enfermedad que nos preocupa mucho y que bueno pues es obviamente un problema si si algún orangután de la colonia pues llega a tener la tuberculosis porque bueno pues es contagiosa tenemos que hacer muchos muchos diagnósticos test diagnósticos para poder asegurarnos que los orangutanes están libres de tuberculosis utilizamos radiografía utilizamos tuberculina utilizamos también PCR y lavados tracheales para hacer PCR la malaria que también es una enfermedad que bueno pues es en concreto una de las enfermedades en las que estoy haciendo mi trabajo de tesis es importante porque resulta que la malaria que tiene el orangután es diferente de la malaria del humano y hemos encontrado pues bueno que al final la malaria es también una enfermedad que el orangután puede pasar puede pasar sin efectos médicos pero también a veces pues teniendo complicaciones como ocurre en los humanos también infecciones intestinales parásitos zoonosis creo que es bueno el momento para hablar de la COVID para nosotros ha sido también un shock esta enfermedad porque bueno hemos estado un poco en vilo acerca de bueno el potencial de esta enfermedad para transmitirse a los orangutanes obviamente el orangután es una especie muy parecida al humano y como os acabo de contar prácticamente todas las enfermedades que vemos son enfermedades de humanos más que enfermedades de animales pues bueno pues es un motivo para preocuparse en el cual hemos tenido que hacer muchas medidas de higiene y biosanitarias para poder evitar que si en algún momento alguno de los trabajadores del centro contrajera la enfermedad pues se lo pudiera pasar a los orangutanes pero bueno luego también el problema como vemos aquí en esta foto un problema también de bueno pues estos orangutanes que se tienen de forma cautiverio compartiendo espacio con muchas otras especies domésticas también con el humano y bueno pues un poco el problema de transmisión de enfermedades zoonóticas entre entre todas estas especies por eso es importante hacer una evaluación manejo del riesgo de las enfermedades transmisibles en este proceso de recuperación lo que estamos intentando es preparar los orangutanes para ser liberados en la selva entonces es importante que tengamos en cuenta las enfermedades infecciosas si son transmisibles se puedan transmitir a poblaciones de orangutanes en la selva y bueno pues tenemos que hacer un estudio exhaustivo y realmente asegurarnos de que estos orangutanes que liberamos a la selva no llevan ninguna enfermedad transmisible esto es parte de los protocolos de la IUCN la IUCN tiene una serie de guidelines para la rehabilitación y la reintroducción de grandes simios en la naturaleza y entre ellos pues incluye sobre todo el 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 que se llama en inglés que es básicamente hacerse seguro de que los orangutanes que estamos liberando pues no puedan llevar ninguna enfermedad infecciosa que pueda poner en riesgo las poblaciones salvajes Y bueno, pues como último paso a este proceso de rehabilitación y recuperación, cuando ya hemos hecho seguros de que estos orangutanes están sanos y están preparados para liberarse, pues es la rehabilitación, o sea, la reintroducción. Tenemos un proyecto de reintroducción que lo hacemos en este parque nacional, se llama Bukitbaka Bukiraya, que tuvimos la suerte de encontrar este lugar en el que son unas 200.000 hectáreas de bosque de un parque nacional en el que no encontramos poblaciones de orangutanes salvajes. Muy posiblemente debido a la caza furtiva, sobre todo de los indígenas de hace posiblemente más de 50 años, que pudieran haber contribuido a la desaparición de esta especie en este parque nacional. Entonces, bueno, pues se convirtió en el sitio ideal para hacer las reintroducciones. Ya no solamente es reintroducir los orangutanes que han pasado por todo este proceso de rehabilitación, sino además reestablecer una población de orangutanes en un lugar donde solía haber orangutanes y ahora ya no los hay. El camino hasta el lugar de liberación es largo. Pasamos dos días de viaje desde que salimos en los coches, en las pick-up con las jaulas de los orangutanes. Pasamos dos días enteros de viaje, de coche, de barco y después andando en la selva, pues por cuatro o cinco horas como mínimo hasta el lugar donde liberamos a los orangutanes. Es un proceso que lleva a tiempo, es costoso, pero bueno, obviamente es el momento de la liberación, el momento en el que todo ese esfuerzo que se ha hecho para recuperar a estos orangutanes, como decía, pues a veces lleva años, hasta, bueno, ocho, diez años incluso algunos de los orangutanes que hemos liberado, pues bueno, ahí es donde se da toda, bueno, el proceso acaba en el momento culminante. No obstante, el proceso de liberación no es el último paso. Una vez que se han liberado estos orangutanes todavía tenemos que hacer monitoreo. Monitoreo, después de haberse liberado, utilizamos estos transmisores de radioseguimiento que van subcutáneos, se les hace una incisión quirúrgica y después se mete estos chips, estos transmisores, en la parte de atrás del cuello y con eso, pues nos ayuda un poco a hacer el tema del radioseguimiento. Muchas veces hemos seguido orangutanes hasta años después de haber sido liberados. También muchas veces los perdemos y no los podemos encontrar otra vez. Esto es una de las orangutanas Monti que rescatamos en el 2010, que después se convirtió en la madre adoptiva de otro orangután que habíamos rescatado, que se llama Angun. Y esta orangutana, pues después de diez años de rehabilitación, pues la liberamos también en la selva el año pasado. Y Bujin, que es también otro orangután que hemos reintroducido, que es el mismo orangután de la foto. Estos orangutanes, pues digamos que les devolvemos la vida. Y esto es otra de las orangutanes. De hecho, el año pasado, en el 2018, tuvimos una época de mucha fruta en el bosque. Bueno, pues el bosque aquí en Indonesia, en Borneo, se caracteriza por periodos muy largos sin frutas, pero luego hay cada cuatro o cinco años hay una explosión de frutas en el bosque. Y durante ese tiempo, pues bueno, los orangutanes se reproducen con más facilidad. El año pasado, entre el año pasado y el anterior, hemos tenido cuatro crías de orangután, de orangutanes que habíamos liberado y que después de haber estado en la selva, pues ya han podido dar a luz y tener crías que ya son salvajes. Entonces, bueno, pues es un poco completar realmente el ciclo de la rehabilitación, recuperación, hasta incluso, bueno, el restablecimiento de una población salvaje. Esta es otra de las orangutanes también que ha tenido una cría últimamente. Bueno, pues es un poco el trabajo que hacemos. Está claro que aquí estamos trabajando entre lo que es la bioética y la conservación, y que la labor de los veterinarios es muy importante, que realmente los orangutanes nos están pidiendo que les echemos una mano y que les echemos una ayuda. Y bueno, pues en este proyecto que empezó siendo un proyecto muy pequeñito, pues bueno, a día de hoy hemos recuperado más de 100 orangutanes, hemos rescatado más de 250 orangutanes, tenemos ya más de prácticamente casi 300 trabajadores trabajando en la organización, en el centro. Hemos, bueno, pues contribuyendo nuestro granito de arena a la conservación de los orangutanes. Y bueno, también a lo que es el One Health, también lo decíamos al principio de la presentación, la importancia que tenemos nosotros como veterinarios en esta intersección entre la biodiversidad, entre la sanidad humana y entre el medio ambiente. Pues creo que, bueno, pues el orangután, como decía, que es una especie de paraguas, cuando podemos mantener un ecosistema y conservar un ecosistema donde vive el orangután, que seguro que es también un lugar de alto valor de biodiversidad, pues estamos protegiendo un ecosistema entero y por tanto estamos también dando vida a los humanos que viven de ese ecosistema. Y bueno, pues esta ha sido la presentación. Gracias por haber estado ahí, a los que seguís ahí. Y bueno, pues me imagino que igual habrá preguntas y bueno, estaré encantada de intentar responder. Muy bien, muchísimas gracias Carmele. Ha sido una exposición interesantísima y además cargada de un montón de detalles y que ilustra perfectamente la gran labor que estáis realizando a miles de kilómetros, pero con una pasión que además se nota. De tus palabras se ve que efectivamente no solamente hacéis un trabajo, sino que lo haces con pasión, con dedicación y vuelvo a decir un gran orgullo para la profesión veterinaria que compañeras como tú realmente realicéis este tipo de funciones. ¿Tenemos algún tipo de...? Yo no sé si teníais... Si no empezamos aquí en la mesa. Igual tenemos que empezar aquí, sí. Sí. Pues bueno, igual tomo yo la palabra ya que no he intervenido antes y nada, quiero felicitarse por la presentación y darte las gracias por ella y bueno, pues felicitarse por los premios que has tenido y por la labor que estás haciendo. Realmente es una satisfacción, es algo que llena de orgullo profesional el saber que alguien como tú, una compañera de profesión, pues está liderando y moviendo un proyecto de lo que has contado, de esa magnitud, de esa información de gente y de recursos. Me imagino que estás poniendo en movimiento y concentrando en ese trabajo. Bueno, pues el tema efectivamente es interesante por un lado por lo exótico, porque efectivamente es una cosa que está como lejos de aquí, en distancia, pero bueno, pues es muy próxima por lo que significa que haya otros primates próximos a los humanos que estén ahí, que sirvan un poco de referencia para muchas cosas, de lo que nos ocurre a los humanos y bueno, pues al mismo tiempo también un símbolo de preservación de lo que ha sido este mundo anteriormente, la conservación de esos medios salvajes todavía, pese a todas las amenazas y no tan amenazas, sino daños reales que sufre. Bueno, pues eso precisamente por lo exótico y lo próximo se me ocurren muchas cosas para preguntar, pero bueno, algunas son de demasiado detalle que tampoco es cuestión de entrar en ellas y pues, bueno, quizá un poco alguna de las cosas que me han llamado la atención, pues he entendido que, bueno, que ahí, pues en definitiva, dependéis mucho para el rescate de las poblaciones locales, ¿no? La imagen esa que ha sacado al principio de ese orangután subido en el árbol, bueno, me parece particularmente chocante porque precisamente está en un entorno que está siendo destruido en ese momento, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí se mantiene ese punto, ¿cómo llegáis a esas situaciones? ¿Cómo llegáis a enteraros y a actuar? ¿Hay colaboración por parte de la población o es más bien todo lo contrario? No, no, absolutamente. Dependemos muchísimo del trabajo con las comunidades y de hecho, bueno, pues es uno de los orgullos para nosotros el haber visto el cambio que, este cambio que hemos visto desde cuando empezamos, que realmente era mucho más difícil para nosotros llegar a incluso a conocer, ¿no? Los casos de orangutanes que necesitarán rescate a lo que es ahora, en este momento, realmente recibimos información de muchísima gente que, bueno, pues simplemente se preocupan, son gente preocupada, gente que no quieren ver a los orangutanes tampoco sufrir y cada vez lo vemos más. y, bueno, pues el tema de la destrucción por parte de las compañías de la palma aceitera es que, bueno, pues estamos hablando de multinacionales con mucho poder y con mucho dinero y, bueno, pues muchas veces esos son los grandes monstruos, ¿no?, que tenemos que enfrentar y, bueno, si no fuera por las comunidades locales que son las que nos informan, las que nos pasan la información, pues muchas veces no nos enteraríamos de lo que ocurre. Sí que es verdad que incluso también estas compañías multinacionales han cambiado mucho su forma de actuar pues porque se les ha dado mucha presión mediática y a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros en el primer mundo de este, bueno, pues cuando hay historias en los medios de comunicación, sobre todo ahora con los medios sociales pues que podemos tener mucha presión, podemos ofrecer mucha presión a estas compañías para que no se crean que pueden hacer todo lo que les dé la gana. De hecho, cada vez tenemos más compañías que ahora también ellos nos informan si hay orangutanes en sus concesiones o en sus plantaciones. no obstante, bueno, pues lo que queremos realmente y bueno, pues no, para mí es imposible presentarlo todo en un espacio de tiempo tan corto como esta charla, pero que realmente lo que intentamos hacer es tener que evitar el rescate. Si podemos proteger los bosques y podemos mantener estas poblaciones de orangutanes en su hábitat, pues el rescate no sería necesario. Eso digamos que es el objetivo final de la organización. Sí, tú no, no, como vemos que están entrando varias cuestiones, vamos a tratar de dirigírtelas desde aquí, Taremele. El doctor Neiro plantea dos preguntas que tienen que ver, además de felicitarte por la conferencia y por los premios. Tiene que ver con la fertilidad y pregunta claramente si las situaciones de esclavitud recortan la fertilidad y también si asistéis partos en el centro, si hay asistencia a partos en el centro y hoy incluso diría más, si incluso llegáis a asistir también fuera del centro en algún caso de esa existencia de animales cautivos en las propias poblaciones. Pues sí, en el caso de, a ver, en el centro de hecho intentamos que los anguitanes no tengan crías y de hecho incluso usamos métodos de contracepción utilizamos implantes hormonales porque en el centro en realidad lo que queremos es reducir el número de anguitanes al máximo ahora mismo tenemos 96 oranguitanes en el centro y lo que queremos es que los oranguitanes se preparen durante este proceso de recuperación además son todavía normalmente jóvenes y después una vez que ya han pasado ese tiempo de recuperación mandarles a la selva y ya que en la selva puedan reproducirse no hemos nunca asistido en un en un parto bueno yo sí una vez pero no tuve que o sea realmente no nunca hemos visto un problema durante un parto de un orangután no no sé no no tengo en mi experiencia aquí o incluso la experiencia que tengo con colegas que trabajan con orangutanes en en zoológicos creo que es muy muy poco común sí que hemos tenido en con los orangutanes que hemos liberado hemos tenido problemas de abortos naturales que no sabemos si eso realmente es algo natural que pueda ocurrir también con las poblaciones salvajes o que pueda ser consecuencia de bueno del periodo de recuperación del periodo de bueno pues del impacto de de sus vidas anteriores en concreto la orangutana que tuvo un aborto después en el siguiente el siguiente año sí que pudo dar a luz un bebé una cría y y no tuvo más problemas pero bueno realmente es que sabemos muy poquito de la reproducción de estos orangutanes sobre todo de los orangutanes salvajes también tenemos que tener en cuenta que para poder observar los orangutanes salvajes y volviendo otra vez al tema este del periodo entre entre partos de hasta seis y siete años pues es un periodo muy largo para poder hacer estudios de de campo estudios de esto tendría que hacerse con un estudio que involucrara muchos muchos estudiantes posiblemente pues sabemos muy poco de lo que es la reproducción o los problemas reproductivos de los orangutanes salvajes la compañera silvia plantea cuáles son las dificultades para negociar ya no con las grandes compañías pero sino con estas personas que tienen orangutanes en las propias poblaciones próximas en las casas y también pregunta cómo podemos contribuir la mejor manera cada uno desde nuestra posibilidad pues a ver los orangutanes que bueno la gente que tiene orangutanes sí que es verdad que a veces no no cooperan tan plácidamente el el tener que devolver a los orangutanes pero bueno hay que tener en cuenta que los orangutanes están protegidos por la ley o sea que en Indonesia es ilegal tener un orangután en tu casa si no tienes permisos y que todo este trabajo lo hacemos con las autoridades de hecho bueno pues siempre que hacemos un rescate tenemos que ir con la con la policía de bosques y bueno de todas maneras nosotros lo que intentamos es hacer un poco el trabajo antes de llegar a donde está el orangután pues a través de conexiones y de gente o de otra gente local o bien incluso los que nos dan la información poder convencer a los dueños de los orangutanes de que no pueden no pueden tener orangutanes en cautiverio o sea hacer el trabajo antes de que llegamos al momento del rescate pero si en el momento del rescate las cosas se ponen difíciles entonces normalmente llamamos aparte de la policía forestal llevamos a policías también para ayudarnos perdonas la segunda pregunta era bueno pregunta la forma de contribuir desde aquí desde nuestras casas pues la verdad es que a ver depende también de cómo se quiera contribuir yo creo que bueno pues hay muchas formas de contribuir que no siempre tengan que ser como yo irse a al otro lado del mundo a ayudar hoy en día está clarísimo que sobre todo con lo que es el movimiento de gente y los y el el uso del internet hacer donaciones a ONG yo creo que es una de las formas más más fáciles y más sencillas de poder ayudar a organizaciones como la mía y muchas otras realmente bueno pues el dinero que se puede donar para nosotros en nuestro país pueden ser cantidades que no signifiquen mucho pero que ese dinero en países como este pues se se convierten en o sea se les dobla el valor estas donaciones luego también pues bueno creo que sobre todo nosotros como profesionales pues el estar dispuestos a ayudar a echar una mano quizás en bueno pues como comentaba en mi presentación a veces pues necesitamos ayuda de especialistas hemos tenido aquí dentistas hemos tenido oftalmólogos hemos tenido cirujanos a veces incluso también de forma remota pues si hay casos que son complicados y necesitamos ayuda de expertos pues siempre uno puede echar mano a conectar con alguien de forma por internet y hacer preguntas o pedir otro tipo de ayuda de expertos sobre todo de nuestro campo de veterinaria José Manuel Echanin no no nos hace ninguna pregunta o no te hace ninguna pregunta y nos felicita especialmente a ti lógicamente y nos comenta pues el caso de Gonzalo Giner que es un veterinario novelista muy conocido con varios éxitos editoriales que últimamente ha publicado una novela La Bruma Verde que está ambientada en un centro similar en la República Democrática del Congo yo no he leído todavía la novela la tengo en casa para empezar pero probablemente sea en un centro en el que ha estado y sigue yendo prácticamente todos los años nuestra compañera Karma Vidal otra colegiada de Vizcaya que también se ha dedicado a lo largo de su vida a este tipo de trabajo es simplemente trasladarlo por si no lo estás viendo y pues dice que ha sentido la misma emoción o emoción similar a la que ha sentido leyendo la novela pero sí que hay alguna pregunta más Ángela nos dice pese a ser un tema o que quizás es un tema controvertido pero la pregunta es clara si habéis tenido en el centro Primates que hayan estado involucrados en procesos experimentales No lo que tenemos aquí en el centro es sobre todo muy local son orangutanes que realmente la gente los encuentra en su huerto prácticamente el problema de la deforestación involucra también que la caza o el encuentro de estos orangutanes sea más fácil que sea más accesible estos lugares que antes eran más remotos que ahora sean más accesibles y bueno pues la gente se los encuentra a veces incluso cerca de las carreteras cerca de los poblados cerca de plantaciones es sobre todo un tema local es un tema de bueno pues de del hábitat sobre todo la experimentación ha pasado yo conozco de un caso en el que ha pasado pero eso ya no a nivel local sino bueno pues en las grandes ciudades en este caso en 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 Jakarta que yo sepa solamente se ha dado una vez y hace muchos años no no creo que sea un problema no no conozco esto como un problema para para el orangután Joseba Garrido de Neyker plantea si se suele establecer algún plan vacunal en los orangutanes durante el periodo de recuperación por ejemplo la vacuna BCG si haces algún plan de vacunación durante el tiempo no 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 utilizamos vacunas tampoco utilizamos la vacuna de BCG porque que realmente bueno no sé si se ha experimentado o se ha utilizado nunca en orangutanes sé que en las poblaciones en las que hay mucha mucha endemismo de la tuberculosis normalmente no se hacen vacunaciones y y lo que se trata es de de detectar ¿no? detectar los positivos y y hacerse bueno detectar y y separar a los positivos en el tiempo que llevo yo aquí antes de del centro donde que hemos montado ahora en otro centro donde yo trabajé sí que vimos un caso de tuberculosis que además bueno pues el orangután era un orangután una cría de orangután y y murió o sea de de tuberculosis ya tenía un un estado muy avanzado de tuberculosis en en el centro en el que llevamos ahora no hemos tenido todavía ningún caso y bueno pero hacemos un un estudio exhaustivo no solamente cuando los animales entran por primera vez en el centro sino cada año ponemos a los orangutanes en anestesia y les hacemos repetidos test utilizando eso también lavados traqueales o sea que bueno hasta el día de hoy lo hemos conseguido mantener en control no nos plantearíamos utilizar la vacuna tampoco tampoco tengo conocimiento de que se haya usado en grandes simios pero bueno sí bueno se ha planteado el tema de la vacuna del COVID de hecho en un zoológico en Estados Unidos en San Diego si no me equivoco ya se ha vacunado a los gorilas y a otros grandes simios con una vacuna que la han hecho especial para los grandes simios de hecho y puede ser que si en un momento esta enfermedad da problemas para grandes simios porque de momento bueno parece ser que hay evidencias de que se transmite a los grandes simios a gorilas en este caso en el mismo zoológico hubo casos positivos en gorilas pero realmente es que no se sabe o sea no ninguno de los simios o de los grandes simios que estaban infectados tuvieron síntomas yo creo que se puede llegar a pensar que los orangutanes puedan tener inmunidad a esta enfermedad al fin y al cabo es muy probable que esta enfermedad surgiera de las selvas del sudeste asiático se cree ¿no? simplemente con un animal se ha valorado el pangolín que de hecho también tenemos muchos aquí o los murciélagos es decir que es posible que este coronavirus pueda haber estado ya aunque se haya después mutado y recombinado que pueda haber ciertas coronavirus en la naturaleza que sean parecidos y que puedan dar cierta inmunidad a los orangutanes y a otros animales salvajes bueno en cualquier caso hasta que no se pueda probar que es una enfermedad que les afecte a los orangutanes a otros randosimios yo creo que sería más partidaria de no pensar directamente en la vacunación pues tenemos otra pregunta más gracias Carmele si tienes algún o si tenéis algún dato sobre el tráfico ilegal de orangutanes has comentado un poco por encima algo sobre el tráfico ilegal pero pero vamos también con una dimensión que parecía un tanto local aquí se trataría yo creo que de algo más más amplio más global si bueno es que es eso aquí sobre todo vimos el tema más local o sea el tema más de orangutanes que se cazan desde su hábitat y a veces pues las crías se les lleva a las casas bueno se venden y se tienen como animales de compañía no obstante nosotros recibimos hace un par de años dos orangutanes que bueno pertenecían a un a un grupo de mafias que iban a a traficar a estos dos a estas dos crías de orangutana y a carta y en lo que se en Java en la en la isla donde está la capital en Jakarta ha habido casos también de orangutanes que se intentan traficar a otros países o sea es decir el orangután por ejemplo cuando tenemos casos de tráfico en local el orangután bueno pues se puede vender por un por 50 euros se puede comprar una cría de orangután esa misma cría de orangután si la si la si la mandas a a Jakarta a la isla de Java el precio ya se 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 multiplica por 10 o más y si ya se manda al al extranjero pues se multiplica por mil entonces bueno pues cuando son sindicatos involucrados en el tráfico ilegal pues sí que pueden incluso traficar estos orangutanes al extranjero pero nosotros sobre todo trabajamos con con problemas más locales porque el lugar donde estamos en el centro es un poco remoto y no tiene tan fácil acceso a grandes ciudades muy bien Ricardo querías felicitarte Carmele repito las palabras de Chani del doctor de Chani que me ha emocionado todo tu relato pues me llama la atención lo siguiente es la pregunta mía desde el punto de vista del comportamiento os pasáis ocho años diríamos rehabilitando a estos animales y devolviéndoles a la selva a su hábitat natural en esos ocho años hay una convivencia con ellos hay unos cuidados hay una vinculación de carácter afectivo como podemos tener los que hemos tenido mascotas y demás cuál es el comportamiento afectivo el feedback vinculativo entre los cuidadores que sois vosotros y estas criaturas humanoides y luego el duelo que hacéis cuando nos devolvéis a la selva ese momento que hemos visto en una de las fotografías que es el punto culminante cuando ya lo soltáis aunque luego hacéis el seguimiento con los trazadores o con los chips que les ponéis ellos se dan la vuelta os han disparado es decir cómo os vinculáis y el duelo que se establece cuando hay una gran vinculación afectiva que nos ha ocurrido a todos cuando hemos perdido una mascota realmente es un duelo que cuesta elaborarlo sobre todo Sí no es muy buena pregunta a ver nosotros hemos intentado las las instalaciones que tenemos tenemos la suerte de tener áreas áreas de bosque en las que podemos dejar a los orangutanes sin prácticamente sin que haya cuidadores los cuidadores lo único que hacen es llevarles la comida y reducir muchísimo la presencia de humanos en su entorno es decir ellos están 24 horas en el bosque y nosotros solamente hacemos contacto con ellos pues cuando hay que hacerles chequeos o cuando hay que darles de comer o si tienen algún problema médico entonces bueno pues se les lleva a la clínica para hacerles observaciones o test diagnósticos pero también otro de los de las normas que tenemos en el centro es de no dejar tampoco a gente extraña o gente o visitas que se acerquen a los orangutanes que están en rehabilitación reducir al máximo el número de gente que tiene contacto con estos orangutanes básicamente a los médicos a los veterinarios y a los cuidadores para que estos orangutanes tengan un apego digamos a estos cuidadores o estos veterinarios pero que no crean no creen un apego al humano en sí o a cualquier humano y eso lo llevamos bastante a rajatabla entonces bueno pues reducir ese vínculo del orangután con el humano no obstante como decías a veces es al revés somos nosotros los que nos vinculamos a ellos y creamos pues bueno vínculos afectivos sobre todo pasa mucho con los orangutanes que están en la clínica cuando están enfermos cuando tienen que pasar por un proceso de bueno pues enfermedad y que tienen mucho más contacto con los humanos con los veterinarios sobre todo o con cuidadores es inevitable el crear ciertos vínculos y el llegar bueno para tener vínculos afectivos hacia ellos pero bueno pues yo veo la liberación es el momento de la alegría de realmente saber bueno pues que todo ese trabajo que has hecho incluso aunque hayas estado bueno pues a veces sí creando vínculos con ese con ese orangután y casi bueno como si fueran casi sí mascotas pero bueno llegar al momento de la liberación es es mucho orgullo y mucha felicidad pero también mucho miedo a mí me da siempre mucho miedo mucho estrés porque sé que cuando se liberan el liberar un orangután pues bueno es un proceso traumático también seguro un proceso traumático un orangután que ha estado en un en un entorno durante cierto número de años en el que se le da de comer todos los días y bueno pues ese día se le libera y se tienen que buscar la vida es un proceso complicado a veces bueno pues con ese seguimiento que hacemos tenemos que incluso volver a recoger algunos orangutanes y trarlos al centro de nuevo mi miedo siempre es ese que no se puedan hacer no se puedan adaptar al medio y que no y que no puedan bueno que el proceso no sea exitoso pero bueno luego en el otro digamos polo la mayor alegría pues algunos de estos orangutanes que han pasado tantos años con nosotros y después poder verles con crías que han que han podido tener han podido reproducirse y tener a sus propias crías pues bueno ya eso es lo máximo que podemos esperar del proyecto y realmente es el éxito mayor porque una vez que el orangután ha sido capaz de reproducirse ya no es solamente que puedan sobrevivir en la naturaleza sino que también puedan tener la suficiente carga energética para poder reproducirse y para poder incluso saber cómo criar una cría porque estos orangutanes que han pasado por la recuperación no han sido crías ellos han perdido ese proceso vinculativo con sus madres con ese proceso natural y siempre ha sido un poco el miedo y estos orangutanes van a ser capaces de poder ser madres si ellos no han podido tener ese vínculo con sus madres pues bueno pues hemos visto que sí que sí que es posible bueno que tiene que ser me imagino un comportamiento innato y bueno esa es la mayor satisfacción realmente Muy bien pues muchísimas gracias de nuevo Carmele por tu trabajo nos unimos los tres agradezco también a mis compañeros de mesa y lamentablemente como aquí ahora mismo seguimos con el estado de alarma y tenemos que tenemos que volver cada uno a nuestro domicilio por requerimientos de la autoridad en este caso no sanitaria sino la autoridad vigente pues pues de nuevo agradecerte en este horario tan intempestivo para ti no sé si te dará tiempo a dormir un ratito antes de que empiece tu jornada allí en en Borneo pero bueno es un sitio que nos ha enamorado a todos y como bien ha dicho José Manuel Echaniz yo creo que nos ha trasladado a bueno a una parte de la profesión veterinaria a un concepto de One Health y a un trabajo excelente que también nos has podido explicar así que muchísimas gracias y esperamos tenerte por el por el colegio cuando hagas tu próxima visita a Bilbao y si y si es menester y tenemos la posibilidad de compartir contigo esas maravillosas experiencias pues será todo un orgullo muchísimas gracias Carmele muchas gracias que rica pues nada agradecemos también a todos los asistentes y y lo dicho te dejamos que que duermas un ratito muy bien